Seña, seña, lleve su pande, que nos va el agua, viernes sábado y domingo, seña, seña, lleve su agua, seña, seña, que nos va el agua, la última, 50 horas listo, para que se bañe, lleve su agua, tío, sepa de chamangos, seña, seña, lleve su pande, seña, para que se bañe, seña, manda.